Bajonet Origins, Cereza and the Lost Demon, es una aventura de acción, puzles y exploración con perspectiva aérea que cuenta con la gran peculiaridad de hacernos controlar a dos personajes a la vez, la propia Cereza y Sheshire, un demonio al que ya conocimos en la tercera entrega numerada de la saga. Tal y como su propio nombre indica, la historia es una precuela de la trilogía principal y nos presenta a nuestra heroína en su juventud. Cuando entrenaba con su maestra y no era capaz de dominar sus poderes mágicos. Como podréis intuir, esta premisa nos pone a los mandos de una inexperta bajoneta a la que no se le da especialmente bien combatir, por lo que, al menos al principio, no esperéis verla invocando gigantescos demonios, dominando todo tipo de armas, realizando espectaculares combos y esquivando con su elegancia y agilidad habitual para activar el tiempo brujo. Aquí la jugabilidad va por unos derroteros muy distintos y aunque no nos van a faltar combates, estos pasan a un plano más secundario para dejar que los rompecabezas y la exploración sean los grandes protagonistas de la función. De este modo, deberemos explorar un gigantesco y laberéntico mapa que tiene sus diferentes zonas interconectadas al más puro estilo Metroidvania, con sitios y secretos a los que no podremos acceder hasta que consigamos la habilidad correspondiente, invitándonos constantemente a volver sobre nuestros pasos y a desbloquear atajos para movernos a mayor velocidad por este intricado bosque. Probablemente, una de las cosas más llamativas del juego la tengamos en sus controles, los cuales nos han recordado muchísimo a lo visto en Brothers A Tale of Two Sons, pero con el toque particular de Platinum Games. Por lo tanto, con el Joy-Con izquierdo controlaremos a Cereza, mientras que con el derecho haremos lo propio con Shesire. Con nuestra brujita podremos bailar para realizar unos hechizos con un sencillo minijuego de ritmo que nos permitirán despejar algunos elementos de los escenarios y enredar enemigos para inmovilizarlos, mientras que nuestro horondo demonio puede destrozar lo que sea con sus garras y ejecutar poderosos contraataques. Además, podemos convertir a este último en un peluche para que el aprendiz de bruja lo lleve en sus brazos, lo que a su vez nos servirá para sortear abismos y lanzar a Shesire a lugares a los que no podría llegar él solo. Con esta base, la cual se va complicando a posteriori con más mecánicas y nuevos movimientos que podemos desbloquear en un árbol de habilidades, tenemos que hacer que ambos personajes colaboren activamente para abrirnos camino y progresar, algo que resulta muy divertido y satisfactorio, especialmente cuando estamos resolviendo rompecabezas, lo que equivale a la mayor parte del tiempo. No son especialmente difíciles, pero sí que están muy bien planteados y nos obligan a fijarnos bien en el escenario para averiguar cómo debemos usar a nuestra pareja de protagonistas para superar los múltiples obstáculos que nos aguardan, lo que se hace ameno y satisfactorio. Los combates, de momento, nos están pareciendo muy sencillos y no plantean ningún reto, aunque poco a poco van ganando forma a medida que aprendemos nuevas técnicas y se introducen nuevos tipos de enemigos, obligándonos a tener controlada en todo momento la posición de nuestros personajes y a combinar sus diferentes posibilidades para alzarnos con la victoria. Como decimos, la colaboración entre ambos es clave en todos y cada uno de los aspectos de la aventura, y las mecánicas de las batallas funcionan bastante bien sin necesidad de plantear nada especialmente complejo o profundo. En lo visual también nos sorprende con una nueva y preciosa dirección de arte que imita lo que podríamos esperar de las ilustraciones de un libro de cuentos, lo que da paso a unos diseños más minimalistas y a unos escenarios repletos de color. Todo esto se acaba traduciendo en un título con un apartado gráfico realmente bonito y que desprende personalidad, ya no solo por el particular estilo por el que apuesta, sino también por la presentación que hace de todos sus elementos, incluyendo las secuencias de vídeo, la interfaz y los menús. Además, se ve y rinde genial tanto en portátil como en sobremesa, con una imagen limpia y nítida que permite que todo luzca y brille como se merece. El sonido, por su parte, nos regala una bella y misteriosa banda sonora que ambienta genial nuestras aventuras, aunque las partituras que hemos escuchado suelen quedarse en un segundo plano y no nos están pareciendo demasiado variadas. Los efectos son de calidad y el doblaje nos llega tanto en inglés como en japonés con textos fantásticamente traducidos al español. Bayonetta Origins, Cereza and the Lost Demon está resultando ser una sorpresa de lo más agradable. Un juego diferente y con personalidad que nos está deleitando con una aventura entretenidísima donde los puzles, la exploración y la acción se combinan a la perfección con unas mecánicas de colaboración genialmente diseñadas y muy divertidas. Evidentemente, todavía nos queda mucho por jugar para descubrir hasta dónde es capaz de llegar y si consigue aguantar el tipo hasta el final. Pero, de momento, esta primera toma de contacto nos ha dejado más que satisfechos. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias!